De verdad, es encender la tele y estar todo el día con lo mismo. No se cansan. A ver si hay algo nuevo en redes sociales. Y vuelta a lo mismo. La economía va mal, coronavirus, hospitales, contagiados, fallecidos, Italia, Alemania, la educación va mal, no se puede salir. Dos semanas más. ¿Hasta cuándo seguirá esto de verdad? El mundo paralizado. Bueno, ¿y si...? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!